El día de hoy se mantiene con el edificio central cerrado, tenemos pláticas con la rectoría, dependiendo de eso veremos si tomamos alguna acción más contundente o ya se puede solucionar el problema. También es importante recabar que debido a la marcha donde participaron miles de trabajadores universitarios, pues coayudamos con la universidad para que el gobierno del estado diera un recurso que no se tenía ya para la universidad y esto pueda aliviar un poco las finanzas. ¿Cuántos marcharon? Miren, nosotros contamos aproximadamente 3 mil trabajadores entre académicos y administrativos que ellos se manifestaron en contra de esta situación y así se lo hicieron ver a la rectoría.